Muy buenas tardes amigos de Excelsior Televisión, bienvenidos sean todos ustedes a la sección del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Samantha Robles y con mucho gusto los saludo hoy viernes que tenemos toda la información. Vamos a ver la carta sin óptica y les comento del frente frío 8 de la temporada al sur del litoral del Golfo de México, Veracruz, por supuesto Tabasco, Campeche, la península Yucatán, Quintana Roo y del lado del Pacífico, Chiapas y Oaxaca. Afectado con precipitaciones debido a este sistema frontal número 8 de la temporada, persistentes para el día de hoy, todavía para el día de mañana. Y les comento, por otra parte, en la frontera norte de la República, al sur de Estados Unidos, apenas está llegando el frente frío 9 de la temporada, el cual va a estar generando un descenso considerable en las temperaturas por la mañana, madrugada y noche. Tómalo en cuenta que por el día vamos a llegar a temperaturas templaditas, pero eso sí, abríguese muy bien toda la gente que habita en el norte del país y por supuesto a la mesa central, que en zonas altas, zonas montañosas, inclusive estamos llegando a los menos 5 grados, bajo cero, y bueno, por supuesto, hasta los 5 grados como máxima, sobre todo la sierra de Chihuahua, la sierra de Zacatecas, de Durango, así que sumar las precauciones. Ahora bien, por el lado del Pacífico, Raymond continúa alejándose aproximadamente 800 kilómetros de Manzanillo, Colima, bandas nubosas todavía generan actividad de precipitaciones a todo lo que es Guerrero, por supuesto, Michoacán y en Colima. Ahora vamos a ver justamente la imagen de satélite, que les comentamos para este fin de semana en la mesa central de la República, que las lluvias van en disminución, apreciamos justamente, hay nubosidad que puede estar registrando algún chubasco de manera muy aislada, lo que sí es que el refrescamiento en las temperaturas por la mañana y por la noche, bastante friecito, se va a estar registrando viernes, sábado y domingo y hasta la próxima semana empezamos a recuperarnos en tanto las condiciones máximas, pero eso sí, al sureste mexicano, el frente frío le comento que para el día de mañana esperamos que comience a disiparse y por supuesto, Raymond, que ya no afecte a territorio mexicano. Ahora vamos a ver las condiciones al norte del país y les comentamos que tenemos una máxima para Tijuana oscilando a los 23 grados centígrados, la mínima en los 12, condiciones de cielo nubladito, sale el sol para Hermosillo, 35 máxima, Chihuahua y Mazatlán nublado, 26 máxima mínima en los 7 y en Mazatlán 32 máxima mínima en los 23 grados centígrados. Ya lo sabías, aquí la información, nosotros continuamos con más en Expresión Televisión, no le cambies.